Hola amigos, yo sigo por acá buscando talento, ahora me encontré a Pulián Pinita, más conocido como el Chico de la Ruana, desde el municipio de Chiquinquira, uno de los municipios reconocidos por sus artesanías. Puli, un gusto poder entrevistarte en esta oportunidad, te sigo, me encantan tus videos, justo le vengo apostando a lo que es el periodismo cultural y haces demasiado bien tu trabajo, así que cuéntanos un poquito más de ti, me ha dicho la Ruana, cuéntanos un poco de por qué decidiste crear contenido, cuántos años tienes, que eso es una de las dudas que veo en tus comentarios a cada rato. Sí, bueno, super linda como de topa, me encantado de estar aquí también con ustedes en estas cosas tan importantes. No, 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 porque mi familia es del campo y sé que muchos niños inicialmente sentían vergüenza de ser de donde son. Entonces iniciamos a hacer contenido para que la gente se sintiera orgullosa de nuestros campesinos, de la gente del campo, de nuestras familias. Yo tengo 22 años, he intentado mostrarle a la gente que haciendo contenido bonito, se puede hacer algo muy bonito y llevándole un mensaje a los niños que están creciendo, que es la nueva generación, de que el campo sí es el futuro y que la nueva generación tiene que apostarle a seguir orgulloso de sus raíces. ¿Estudiaste algo? ¿Estás estudiando? ¿O cómo fue que viste con tan buen contenido? Porque es contenido de calidad. No, fui cogiendo las cositas de mi tierra, pero yo soy administrador de empresas, también soy especialista en marketing, como que voy llevando las dos cosas al mismo tiempo. Ahorita soy casi 100% dedicado a las redes sociales, ahorita pues nos ganamos el mejor creador de contenido del campo, gracias a Dios, y siempre llevando con los grupos el nombre de mis tiempitas. Bueno, ahora hablamos de la pinta, porque el chico de la pana no se baja de sus panas, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? No, la pana es una panía muy triste, ¿qué tal? Yo siempre le digo a la gente que en esta ruana yo siempre he llegado a la parte de nuestros trabajadores, los vecinos, acá en este país también, San Magoyacá, y por eso la quitamos siempre. Bueno, vayan a seguir a otros artistas y pues, ¡multa, pues! Bueno, no, 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 no.